Telemundo La voz de la comunidad Voz de la mía, y la mía, y la tía Voz de la mía, y la mía, y la tía del mundo La voz de la comunidad Con la mitad garza Y la hora de ala Telemundo Tu voz es la mía, y la mía, y la tía Tu voz es la mía, y la mía, y la tía del mundo La voz de la comunidad Tu voz es la mía, y la mía, y la tía Tu voz es la mía, y la mía, y la tía del mundo La voz de la comunidad Que lindo programa Para las comedias Que lo pueda mirar Con la mitad garza Y la bola de ala ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! Con blanquita y alza Y rabona de ala Qué lindo programa Te esperas que hará Telemundo, Telemundo A voz de la comunidad Telemundo Todos a bailar Telemundo Todos a gozar Telemundo, Telemundo Todos a bailar Todos a bailar Todos a bailar Telemundo Y a este novio Llegando a bailar Telemundo A voz de la comunidad Telemundo A voz de la comunidad Telemundo 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 Telemundo